Tuve una entrevista personal, él me citó a su oficina el martes pasado, no este martes sino el de la semana pasada, avisándome que el intendente lo incorpora como su secretario de cultura, aliviándolo a Daniel Galicio, que ya que tiene en cargo dos secretarías, y él toma la decisión arbitraria de que la escuela de música va a pasar a estar a cargo de él, que me delega del cargo, bueno imaginate como tomó esto yo, siendo que fue un puesto, digamos, es un cargo, si bien es un cargo común, es un cargo que salió concurso, que estuvo en los medios, que se podía haber presentado cualquier persona, con un proyecto se defendió y bueno, ante un jurado, por mérito de instancia, quedó en primer término. No es un cargo político, digamos. No, 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 eso quiero aclararlo, porque hay mucha gente que, como el término coordinador es uno de los puntos dentro de lo que es la planta de funcionarios del municipio, es como un coordinador de la boca para afuera, yo soy un empleado común, mi sueldo es de docente 3 con funciones, digamos, adicionales por manejar la escuela de música, pero soy un empleado común, no tengo un cargo político, y tampoco fue una decisión política esta, fue una decisión súper democrática, salió a concurso, está en los diarios, está en mi legajo, por lo cual yo le argumento que no puede tomar esta decisión arbitraria y que lo haga por los medios debidos, que lo haga por escrito, que me notifique y que me justifique cuáles son las causas que a él le llevan a tomar esta decisión y de esta forma. Bueno, él argumenta de que se ha juntado con todos los docentes de la escuela y ha tenido algunas quejas, lo cual ya sé que es mentira, porque no se juntó con todos los docentes, no se juntó ni con más de dos, por lo cual en la cara, se lo digo, tuve la habilidad de grabar esta conversación que tuve con él, que está en poder desde mi abogado, así que le dije que si quería generar algo de este tipo, que lo haga por escrito, como se debe hacer, que me notifique con nombre y apellido de quién, porque yo en ningún momento tuve un reclamo de los profesores hacia mí, siendo que estoy en contacto directo, mucho más que él haber asumido a 15 días, así que estaba a la pronta espera de una resolución, bueno, estamos al día viernes 7 de agosto y no he tenido noticias, y ayer tuve un mensaje intimidante que, bueno, te lo voy a mostrar, donde por mensaje de texto me informa que quedo debidamente descalificado del cargo, y bueno, yo obviamente le respondo con altura, diciéndole que no es la forma, y me dice que quedo debidamente notificado, cualquier cosa que hable con Daniel Galicio, que es su superior en el área, ¿no? Ayer nos juntamos con el sindicato, ya que estoy, digamos, sindicalizado por ese TMA, tuvimos una reunión, sé que Daniel no está en conformidad un poco con esto, digamos, fue un poco, digamos, un autoritarismo netamente de Lucio Rancé, o no sé si vendrá de más arriba, la verdad que lo desconozco, por lo cual consensuamos de que no se me afecte en mis honorarios, porque estoy en legítima defensa de que en un concurso, ¿no? No recibí ningún telegrama, ninguna carta de documento, por lo cual las palabras se las lleva el viento, acabamos a cosas concretas, como fue el trabajo de la escuela, por ejemplo, que se ve. Si esta gente se maneja de esta manera, como me he enterado en muchas otras situaciones, no es la manera mía, así que por eso tengo un abogado legal que me ampara, estoy a la espera todavía, sigo siendo el actual coordinador, él me pide la llave, me pide cuentas de Facebook de la escuela, no las pienso dar porque no he sido notificado formalmente, me parece una falta de respeto que por un mensaje de texto me haga esta presentación, esto no es un ambiente privado y así lo sea, sería una falta de respeto también, por lo cual hago el pedido a una carta formal o a un telegrama por escrito y con argumentos concretos, porque por fuera se comenta de que él dice de que, esto digamos, no me hago cargo, digamos, es un comentario de pasillo y yo también me hago cargo, el domingo 26, después de un evento que yo realicé en la escuela, las camionetas del Ministerio de Nación, estas que ofrecen el servicio para hacer un DNI, se les rompió un generador y ellos me están pidiendo 220, se podía habilitar, y bueno, nada, un servicio a la comunidad lo hice, si es un error me hago cargo, no creo que sea una falta tan grave. ¿Pero vos sospechás que es por esto que se podría haber desencadenado esta situación? Y él llegó ese momento a la escuela con una cara de preocupación y deformidad, sin saludar, ni siquiera nos habíamos presentado, él como subsecretario y yo como director, inquepándome que hacía la escuela abierta, adentro de la escuela no había nadie, por lo cual yo creo que esto es una censura ideológica a pensar que yo estoy haciendo política con algo, que nada me vincula a eso, y en segundo término que creo que hubiese sido peor negarme a tal servicio, pero bueno, eso que lo determine la justicia, pero yo creo que esto es una persecución política personal, por lo cual, bueno, se tomarán los pasos legales correspondientes. Me pareció de muy mal gusto que él haya hecho el día miércoles de esta semana, el miércoles 5, una reunión donde convoca a todo el plantel de la Escuela de Música, menos al coordinador, para plantear esta situación, cuando ni siquiera me lo notificó de antemano, porque las palabras se las lleva el viento, no es la forma, es de un patoterismo y de un autoritarismo total, me parece nefasto lo que hizo Lucio Rancet. Hace instantes se puso en comunicación telefónica con nuestra redacción, el secretario de Gobierno, Federico Saldanio, para que se comunicara con nosotros y brindara algún tipo de explicación, Lucio Rancet, que es el director de Cultura y subsecretario. Subsecretario de Cultura y Educación. Exactamente, para contestar, a ver, cuál es la opinión que tiene con respecto a lo que dice Manuel Claudel. Y está en línea para poder consultarle respecto a esta situación. Lucio, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal, chicos? Bueno, agradezco en primera instancia la oportunidad de permitirme tener mi derecho a explicar ante, bueno, las declaraciones totalmente infundadas de Manuel Claudel, de la gente Manuel Claudel. ¿Qué dice, Manuel? Realmente, bueno, es sorprendente, se ha tomado una determinación, eso es cierto, a raíz de múltiples cuestiones, quiero dejar en claro que para nada esto tiene que ver con una persecución política. Ustedes me conocen desde hace muchísimos años, todo el que me conoce, me conoce desde hace muchos años y yo sería incapaz de hacer algo así. Lucio, ¿por qué no le enviaron notificación legal aún? A ver, la realidad es que yo cumplo con los pasos administrativos normales, los normales que se tienen en el municipio. El día 3 de agosto se hizo una nota donde se explicaba por qué se dejaba, se desafectaba a la gente Manuel Claudel como coordinador, que en realidad es una coordinación simbólica porque no existe un cargo, técnicamente no existe un cargo, ni tampoco existe un concurso, eso quiero dejarlo en claro. Lo que se hizo fue una reunión de presentación de dos proyectos que justamente tenían que ver con un proyecto cultural para llevar adelante en la Escuela de Música. Es decir, que no tiene formato de concurso legal. No, exactamente, eso me parece importante aclararlo. Y más allá de eso, digo, hay sobradas justificaciones de por qué se tomó esta determinación. La determinación tiene que ver fundamentalmente con que no se cumplieron los objetivos del proyecto de política cultural. Por ejemplo, en este proyecto Emanuel Claudel presentaba, digamos, una propuesta para abarcar diferentes aspectos vinculados con lo académico, lo formativo. Y realmente se planteaba ejecutar programas culturales promovidos desde la provincia, desde la nación. La realidad es que eso no se logró establecer como mecanismo político institucional con los diferentes ámbitos. Igualmente que se proponía la creación de la Orquesta Escuela de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, cosa que tampoco se llevó adelante. Esto tiene que ver... A ver, yo lo voy a poner en contexto. En el año 2013 se hace esta reunión de presentación de propuestas, se presenta por un lado Fernando Chiodi y se presenta por otro lado Emanuel Claudel. En su momento Estela Cerone era la encargada de la Secretaría de Cultura. Y, digamos, se presentan estos proyectos. Y la realidad es que si uno ve el proyecto, se cumplieron muy poco los objetivos que se propusieron en ese proyecto cultural. Digo, yo sé que es una decisión realmente muy difícil la que tuve que tomar porque realmente Emanuel Claudel no es una mala persona. Emanuel Claudel es un músico de excelencia a quien conozco. Obviamente que en muchos casos es una decisión que por ahí no pueden compartir conmigo. Pero la realidad es que yo tampoco puedo permitir que en muchos casos se utilice la Escuela de Música para proyectos personales. Yo no puedo permitirle a un músico, en todo caso se lo tengo que permitir a todos los músicos de la ciudad que utilicen la Escuela de Música para ensayar con sus proyectos personales. Digo, son los recursos de todos los azuleños que nosotros ponemos que pagamos con los impuestos. Entonces, digamos, había un manejo de la Escuela de Música como si fuera un lugar de eventos. Y la realidad es que pasa por otro lado también. Tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con lo educativo, con lo formativo. Se proponía en su momento elaborar un cuadernudo para las cátedras de práctica en conjunto. ¿Me escuchás? Realmente eso tampoco se llevó adelante. La mala relación con el staff de profesores. Creo que en todo lo que va de la coordinación se hicieron dos reuniones de equipo, teniendo en cuenta que una escuela tiene que tener, digamos, un lineamiento de política cultural. Lucio. Lo que, digamos, en el... A ver, Lucio, ¿te podemos hacer una preguntita? Sí, cómo no. Bueno. ¿Por qué este hombre habla de que él se presentó en un concurso y fue aceptado el concurso? ¿No existe la figura esa? ¿No existió? A ver, técnicamente eso, lo que se presentó, no fue un concurso. Eso quiero que quede claro y en todo caso, digamos, me parece perfecto que ocurra a abogados y a asistentes legales en ese aspecto, pero la realidad es que no existió. Lo que sí existió es una reunión en el año 2013 en el cual se asistieron las dos propuestas. Exactamente el 8 de marzo del 2013, a las 11 horas en la sede de la escuela. Lucio, ¿no hubiera ayudado a que esto no tome esta situación si se hubiera informado de otra manera, si se lo hubiera notificado por escrito, como corresponde cuando se desafecta a un empleado de una tarea y no a través de un mensaje de texto? ¿No hubiera ayudado a que se informara públicamente? No, 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 no fue solo un mensaje de texto, Natalia. ¿Y ese mensaje que él muestra enviado desde tu teléfono? Aparentemente, ¿de acuerdo con lo que él dice? No, 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 por supuesto que ese mensaje efectivamente existió. La realidad es también que se le comunicó oficialmente. Y lo que hay que entender es que el lugar de coordinador es un puesto político. ¿Qué significa? Si el intendente decide el día de mañana que yo no funciono en mi cargo, no tiene por qué notificarme si decide en este caso. Él habla de sus funciones, claro, que le habían dado funciones. Él especifica que su cargo no existe, que no es un coordinador de gestión política, lo dice en la nota, sino que lo suyo es un puesto de agente común, de empleado municipal común con funciones. Efectivamente, y eso es lo que es y es lo que va a seguir siendo. Porque, a ver, claro esto, se lo desafecta como coordinador de la Escuela de Música, pero no se lo echa como empleado municipal. Él sigue siendo un empleado de todos los azuleños. Eso quiero que quede en claro. Y se lo va a reemplazar, Lucio, ¿hay reemplazo para quién va a quedar a cargo de la coordinación de la Escuela de Música? No, 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 por el momento son cosas que, digamos, se están analizando. Acá lo que me importa en realidad es aclarar, porque realmente hay una difamación y hay una cuestión que plantean como una persecución política. La realidad es que esto tiene que ver, sí, con una decisión política, pero decisión de política cultural. Y realmente yo quiero remarcar algo. La relación con los profesores de la Escuela de Música no era para nada buena. No se generaban reuniones, no se generaban lazos institucionales dentro de la Escuela de Música. Y no hay que olvidarse, no hay que olvidarse que es una escuela de música. Bueno, él lo dice a la inversa. Es tu palabra contra la de él. Ojalá en algún momento se pueda conocer realmente qué es lo que dicen los docentes o se tenga otro tipo de información más certera. Porque él dice exactamente lo contrario de lo que vos decís. Y bueno, por supuesto, es difícil de comprobar para la gente común. Digo, que está del otro lado, que desconoce la situación. Es parte de la interna de la escuela directamente. Lógicamente. Pero bueno, más allá de esas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento, el hecho de utilizar la escuela también para cuestiones personales, para proyectos personales. Incluso también menciona algo de las camionetas del Ministerio del Interior, que también existe, que también hay pruebas de ello. Pero la realidad es que no se toma la determinación por ese último episodio. Él, por otro lado, denunció en la nota que yo no llegué a ponerlo porque realmente se nos iba de tiempo. Pero denunciaba incluso que había elevado durante diversos momentos de su trabajo como coordinador respecto de profesores que no cumplían los horarios y que nunca se le respondió a propósito de esto. Bueno, seguramente hay muchos que tienen que conversar respecto de esto. Pero creo que en realidad sería, bueno, hubiera sido más prolijo porque ya a esta altura tomó Estado Público y de otra manera hubiera sido más prolijo que se informe públicamente esta decisión y que en realidad a él hubiera llegado una notificación por escrito que no hubiera generado, digamos, sus dichos. Creo yo, esa es mi opinión personal directamente. No, está bien, digamos, pero acá el mecanismo municipal tiene otras aristas y se cumplió con lo que corresponde. Yo se lo comuniqué personalmente a él antes de hacer la nota, posteriormente hice la nota y por supuesto que vamos a avanzar para que nos entregue la llave de la puerta de la escuela, el cofre, como estamos viendo ahí, que es el dinero de la cooperadora, que por supuesto vamos a hacer una auditoría de todo eso que está, vamos a hacer una auditoría de todos los instrumentos de la Escuela de Música, vamos a avanzar en muchas de estas cuestiones. Yo sé que por ahí no es una determinación fácil de tomar, pero la realidad es que no podemos permitir que con el impuesto de todos los azuleños nosotros le estemos brindando una sala de ensayo a un privado, así que realmente entre otras cuestiones. Te agradecemos mucho, Lucio, por esta comunicación, realmente tenemos mucha información que poner en el noticiero y nos queda muy poco tiempo, seguramente tendremos otra oportunidad de abordarlo nuevamente y de mejor manera. Muchas gracias, chicos, por el derecho a réplica y estoy a disposición cuando gusten. Gracias. Muy bien, es lo que corresponde.